Fernanda llamó, llega mañana. Ay, Dios mío. Ahora sí se arma la Tercera Guerra Mundial. Pobre Fernanda, con lo entusiasmada que estaba con el profesor. ¿Qué hacen? Sirviendo la cena. Ah, bueno, pues no se preocupen. Hoy día yo los invito a cenar. Ay, gracias, hijita. Pero ya estamos cenando. Ay, ya, pues la guardan para mañana y punto. Eh, disculpe, señorita, pero no considero que sea una buena idea salir a cenar afuera. Está bien. Les voy a contar la verdad. Lo que pasa es que Alejandro está en el pub y me muero de ganas de verlo. Y no me quiero ir sola. ¿Va a ir a buscar al profesor Alejandro? Sí. El amor obliga. No, no, discúlpeme, no me parece. No me parece. Ni a mí. Además, ¿qué vamos a hacer nosotros saliendo contigo a la calle en plan de amigos? Ustedes son mis amigos. Bueno, al menos eso es lo que creo, ¿no? Y lo que siempre he creído. A no ser que, bueno, no sé, ¿no? No, bueno, sí, pero... Ay, es bueno, sean malos, acompáñenme. ¿Me van a acompañar o van a dejar que me vaya sola ese papo? ¡Gracias! 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 Amigos, tengo un mensaje muy importante que hacerles. Este bar va a cambiar de dueño. A partir de ahora, el nuevo propietario va a ser Mr. Jerry Watson. Un aplauso, por favor. Muchas gracias. Continúo aprovechando esta oportunidad para hacer una emoción. Ya que este local me pertenece y soy el nuevo dueño, quiero decirles a todos ustedes que el nuevo administrador del mismo va a ser mi gran amigo y mi nuevo socio, el señor Gonzalo Pomar. ¿Buscamos mesa, Paloma, o vas a estar con tus amigas? No, buscamos una mesa. No me voy a sentar donde él, ¿no? Así se habla, señorita. Integridad de mujer ante todo. Ay, qué integridad, ni qué integridad. Si no se me acerca en diez minutos, tendré que acercarme yo, ¿no? Ay, Paloma. Lo vamos a hacer muy bien, ¿eh? Así. Gracias. Querido Jerry, bueno, no sé qué decirte, pero... te amo, hijo loco. Te lo juro que te amo. Gracias. Bueno, solamente quiero decirles que, como nuevo administrador, que en este local, que no sé cómo se llama, pero se va a seguir llamando igual, ¿ah? Gracias. Quiero asegurarle a nuestros clientes de siempre que este pub va a seguir siendo clase A1, muchachos. Los mejores cantantes, los mejores shows. Y ahora, por favor, los dejo con el grupo de los Nota Negra. ¡Aplausos! 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 Hola. Hola. No esperaba verte aquí. Sí, y yo tampoco. Es raro encontrarse con su profesor en un pub. Bueno, vine acompañando a Gonzalo y a Jerry. Ah, al nuevo administrador. Así es, al nuevo administrador. ¿Y acostumbras a ir a los pubs con Graciela y Orlando? Eh, sí. Bueno, más o menos. En realidad es la primera vez. ¿Por qué? ¿Está mal? No, no, no. Todo lo contrario. Me parece bien. Chicas, miren allá. El profesor debe tener pies de pluma porque yo ni me fijé cuando se movió de aquí, ¿ah? Será porque está flotando de amor. Yo creo que Paloma sí la hace, ¿ah? No creo. Paloma no debería estar acá a esta hora. En este bar no sirve ni leche. ¿Qué pasa? Sabes, me da gusto que hayas venido. ¿Ah, sí? ¿Por qué? Bueno, porque... Porque he estado pensando mucho en ti. En nosotros. En nosotros. Porque no nos sentamos en una mesa. Y así conversamos con crema. Bueno, muchachos, quiero que vengan conmigo, ¿ah? Quiero celebrar con ustedes mi nuevo nombramiento. Se puede, ¿no? Bueno, si es que saben que soy el nuevo administrador. Sí. Hermanito, te juro que estoy feliz. Te quiero mucho. Y a ti también, ¿ah? No, se lo juro que estoy recontra feliz. Muchachos, una ronda para todos gratis, ¿ah? Yo pago. ¿Sí? Yo pago, yo pago. No se preocupen. Bueno, muchachos, se libren conmigo, ¿no? Nunca voy a poder olvidarte, Alejandro. ¿Y se puede saber a qué está jugando? A tratar de hacerle la menor cantidad de daño posible a la gente. Estás tomando una actitud negativa. Tu actitud debería ser de brindarle la mayor felicidad posible a la gente. Sí, estás en lo correcto. Se trata de una insinuación. Si me toca ser honesto, te confieso Que me inquieta un poco amarte Cuesta mucho desligarme de tus besos Es difícil no extrañarte Y cuando no estás junto a mí Hola, profe. Hola. Hola, chicas. ¿Qué tal? No sabía que el Tai Chi hacía sonreír. ¿En quién pensabas? ¿Ele iba tan feliz? En nada en especial. El Tai Chi ayuda a relajarse y supongo que por eso sonreía. ¿Ustedes no han hecho Tai Chi? No, lo nuestro es correr. Sobre todo hoy día, por la audición. Queremos estar súper relajadas. Usted va a ir, supongo. ¿Yo? ¿Y para qué? Para ver a... A nuestro grupo de alumnas. No, no creo. Pero gracias por la invitación. Ay, profe, anímese. Ahí está. Que lo ayude a su hermano. Chao, profe. Chao, profe. Chao, chicas. Ay, suerte. Anoche soñé con él. Y soñé que me decía que me quería, que me quería y que me quería. Algo repetitivo el sueño, ¿no? No. Digo, como que no varía mucho. Me quería, me quería. Sí, pero yo no me aburrí nada. Bueno, supongo que no. No debes hacerte ilusiones, Paloma. Los sueños son sueños, nada más. Pero esto a veces es distinto. Estoy segura que este sueño es de esos que se hacen realidad. Y muy pronto. Hoy día mismo. Hablo en serio. Anoche en el papá era evidente que Alejandro se me iba a declarar. Si no fuera por el tonto de Gonzalo que nos interrumpió. Bueno, sí, a mí también me pareció lo mismo. Sí, yo le vi la cara de amor fatal al profesor. Buenos días, señor Tai Chi. Buenos días, señor Casatalentos. O debo decir administrador del pub. O al paso que vamos, no sé dónde iremos a parar, ¿eh? Bueno, cualquier rubro es bueno. Yo soy un ejecutivo todoterreno. Sí, bueno para todo. Excepto para la modestia. Totalmente de acuerdo. Bueno, yo me tengo que salir. Tengo que ir al auditorio para ver que todo salga bien. Eso es lo de la audición, pues. Gonzalo, por favor, le mandas toda la suerte del mundo de mi parte a las chicas de Ares Viva. ¿Y por qué mejor no vas tú y le deseas tú la suerte? No puedo. Tengo que trabajar, tengo que preparar la clase de mañana. Mira, hermanito, no te hagas así. Yo sé que tú quieres ir. Pues, yo sé que tú quieres ir. Vamos, Ale. Gonzalo. No puedo, de verdad. El profesor prometió alejarse tanto de ti como de Fernanda para evitarles el sufrimiento a ambas. Sí, pero eso habrá sido en la teoría. Pero hoy en la práctica no se puede luchar contra el amor. Hay que entender al pobre hombre, pues, ¿sí? Claro, hay que entenderlo ahora que te conviene y todo apunta a tu favor, ¿no? Estoy segura que hoy día, en cualquier momento, Alejandro se me va a declarar. Y bueno, yo tendré que aceptarlo, supongo. Y si eso pasa, ¿en dónde queda Fernanda y todo esto? Bueno, yo ya le advertí, de mujer a mujer, que una de las dos iba a salir herida. Y bueno, nosotros. Bueno, ya, apurémonos porque voy a dar tarde mi adicción con Guacho. Me estoy perdiendo de algo. Lo que pasa, mamá, es que Alejandro ya aceptó que ama a Paloma. Ah, eso. Ah, yo le doy de nuevo. Yo ya lo veía venir. ¿Ah, sí? ¿Debo decirte, señora sabia? No lo soy. Está bien, está bien. No puedo luchar contra mis sentimientos. Sí, es verdad. La quiero. No, 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 no. La amas. Mejor dicho. Está bien. La amo. Entonces vas a... Sí. Le voy a decir a Paloma todo lo que siento, pero solo cuando lo vea conveniente, ¿ah? Bueno, entonces hoy mismo lo haces. Ella mira al auditorio hoy. Ese es un sitio perfecto para que tú declares honor. Ya sabes, ¿ah? Estás invitado. ¡Chau, familia! Que lastima que tú no lo aceptes, que te gusta que de ti esté pendiente, que te traiga la luna y que me asegure de que no huyas. En el fondo te gusta que piensa en ti, que me encarga la luna y que me asegure de que no huyas. ¿Todavía sigues aquí? ¿Y dónde más debería estar? ¿Qué estás esperando? Mamá, sabes que no me gusta que me presionen. Cada cosa tiene su momento y no me gusta precipitarme. Ahora le dicen así, porque en mis tiempos a eso se le llamaba cobardía. Ay, discúlpame, pero de alguna manera tengo que hacerte reaccionar. De esa forma no lo vas a lograr. Bueno, supongo que ya te estás presionando solo. Ya vengo. Ambos sabemos lo que quieres hacer. Deja ese libro. Ve a buscarla y dile lo que sientes por ella. Está bien. Tienes razón. Y tú que no me amas. Quieres.